Parece que los demás estudiantes ya no se van a ingresar, así es que no sé qué les ha pasado el día de hoy, pero vamos a empezar, chicos, la clase, ¿no? Normalmente, porque tenemos las tres primeras horas. Dicen. Sí, dime, Adrián. ¿Es posible que le pueda presentar la máscara o le suba al portafolio? Súbeme al portafolio mejor, por favor, Adrián. Sube al portafolio y yo ya califico en la tarde, no hay ningún problema. Y los demás estudiantes que tampoco la presentaron, ya saben que hasta ahora usted debía ir a subir al portafolio. Ya, ya, chicos, entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. Y hoy vamos a hablar sobre la Revolución Francesa. Acuérdese que estamos en esta época, como decía el libro, entre revoluciones, ¿no? Porque primero se vino la gran revolución industrial y a raíz de la revolución industrial, el Europa, sobre todo Europa, empezó a vivir una época de grandes cambios. A todos esos cambios se les llama revoluciones. A todos esos. Entonces, hoy día es la revolución francesa. ¿Cómo surgió la revolución francesa? Permítame un minutito, por favor. Ya. Estamos ahí. Y el Ismael quiere ingresar justo. Ya. La revolución francesa, ¿no? Ocurrió en el año de 1789, justamente cuando, ustedes recuerdan el siglo de las luces o la ilustración, ¿no es cierto? Cuando los pensadores de la ilustración empezaron a crear ideas, a emitir ideas a toda la población de cómo se puede llevar una vida en armonía sin necesidad de utilizar tanta violencia. Esa era la época de los pensadores de la ilustración, justo cuando sucedió la revolución francesa en el año de 1789, allá en Europa, en los países europeos, por lo general. Esta época marcó, como quien dice, el inicio de una nueva vida, porque a partir de 1789 y con la revolución, lo que se hizo es pasar a la edad moderna. Pasamos de la edad contemporánea, mire, aquí está un barco a vapor, usted ve que es el símbolo de qué? De la revolución industrial. Entonces, pasamos de esa edad de la revolución industrial a una edad moderna. Mil, perdón, aquí está mal el año, pero pasamos a una edad diferente, ¿no? Hubo un gran cambio en esto. Sucedió, como les digo, allá en Europa, en donde el rey era en ese entonces Luis, Luis XVI, y su esposa era María Antonieta. Así se llamaba. Estos son los reyes. Ellos gobernaban con un poder absolutista. ¿Qué quiere decir absolutista? Que solamente las decisiones de ellos eran tomadas en cuenta. Solamente lo que él ordenaba, todo el pueblo lo tenía que cumplir. Y en ese entonces también existía el feudalismo. Es decir, que los más perjudicados eran los de abajo, los de la clase pobre, los campesinos. Ellos siempre fueron perjudicados. Entonces, en aquel entonces, el rey Felipe XVI y María Antonieta y toda la nobleza, el clero también, que eran personas de poder, ellos lo que hacían era dar órdenes para que el pueblo la cumpla. No había democracia. El pueblo no tenía la opción de participar en lo que es bueno y en lo que es malo. No, solamente este gobierno absolutista. Entonces, como les decía, el rey estaba en la pirámide de la organización social. Estaba en la parte superior. En la parte de abajo también estaba lo que era el clero y la nobleza, que también tenían gran poder. Pero lamentablemente en la parte de abajo, miren aquí, la pobreza, ¿no? O sea, los campesinos, los artesanos, los comerciantes, todos ellos ocupaban la parte de abajo de la pirámide, mientras que el rey siempre en la parte superior. Esto provocó una especie de odio de la clase de abajo a la clase superior. Se vieron bien marcadas las clases sociales, ¿no? Porque existía riqueza y pobreza. Entonces, las personas de abajo, que por lo general eran más, porque el pueblo siempre es una multitud. Entonces, los de abajo lo que hicieron es organizar. ¿Se acuerdan de las organizaciones que hacían por medio de los pasquines y panfletos de esos pequeños papeles que circulaban? Ya, entonces, ellos se organizaron de esa manera para formar una especie de rebelión. Se escondían en las casas, se escondían en algunos lugares, o sea, muy ocultos, donde ellos podían organizar cómo va a ser la rebelión para el rey, cómo va a ser ese cambio para el rey. Eso era lo que ellos hacían. Permítanme, chicos, un momentito. Entonces, lo que ellos hacían era este tipo de organizaciones para tramar algo contra el rey, porque de hecho nunca estuvieron de acuerdo con eso, ¿no? De ser tratados de esa manera. Lo que hicieron es crear una especie de constitución en donde estaban todas las normas del pueblo, todo lo que el pueblo quería para poder mejorar su condición. Querían, en esta constitución, lo que ellos querían era tener derechos y deberes. O sea, cómo poder actuar dentro de una sociedad, cómo ellos también poder participar en esa sociedad. Querían participar del pueblo y no que solamente el gobierno participe, solo el rey, no. Entonces, lo que querían era una democracia justa e igualitaria. Lo que hicieron en la revolución primerito es la toma de la Bastilla, que era una especie de cárcel gigantesca que había en aquel entonces. La Bastilla era una cárcel, entonces el pueblo se fue contra esa cárcel, la incendió. Lo que hizo es tratar de sacar a todos los prisioneros, a todos los presos que habían sido, sobre todo aquellos que estaban por causas injustas, ¿no? Pero como le incendiaron, salieron todos, porque querían que todos ellos apoyen, prácticamente mercenarios eran los que estaban liberándonos. Querían que los apoyen al pueblo. Entonces, el 14 de julio de 1789, con el incendio y la toma de la Bastilla, liberaron a todos los presos y ellos se unieron al pueblo. Y en toda Europa hubieron revoluciones, así es que empezaron a quemar todos los castillos. Miren, en la parte de abajo, empezaron a atacar y a quemar, a incendiar, a destruir todos los castillos de aquel entonces. Por eso es que ahora usted ve en la realidad que son muy poquitos los que han quedado y algunos están en condiciones, o sea, están muy mal. Ya en la infraestructura ya no es la misma. Entonces, quemaron todos los castillos, destruyeron y se organizaron porque apareció la figura de Napoleón Bonaparte. Luego de que ya el pueblo se rebeló, tomaron prisioneros a los dos reyes principales, que fue a Luis XVI y a la reina que era María Antonieta, y los decapitaron frente al pueblo. Con eso desapareció ese régimen absolutista de ellos, desapareció también el feudalismo, la servidumbre y todo lo demás. Y se creó una constitución en donde todos ellos tenían, en donde todo el pueblo tenía derechos, pero también deberes que cumplir. Esa constitución estaba basada en la libertad, la igualdad y la fraternidad. A raíz de esto, de la revolución francesa, empezaron también, esa fue como quien dice, una gota que derramó el vaso para poder empezar con las independencias de nuestros países, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Chile. O sea, tuvo que haber esta revolución allá para que los países de Latinoamérica también sigan ese mismo ideal, ese mismo proceso. De esa manera es que nosotros también fuimos independizados, ¿no? Porque si no, hasta ahora estuvieron. Imagínense, entonces, esto fue una gran opción que tomó como idea Simón Bolívar y todos los líderes de nuestras independencias para también independizarnos, ¿no? Eso es, chicos, en cuanto a la revolución francesa. Todo fue por eliminar el régimen absolutista, porque en un país nunca puede gobernar una sola persona y tomar las decisiones por todos. Es el pueblo, porque el territorio le corresponde a todo el pueblo, no solo a una persona. Entonces, en el caso de Ecuador, por ejemplo, en la actualidad tenemos un representante, pero ese representante fue elegido por el pueblo. Si de pronto a nosotros no nos gusta la manera en que gobierna, hay dos opciones. O sale del poder o para la próxima ya no se lo elige más, ¿no? No se los toma en cuenta aquellos que gobiernan más. Ya listo, chicos. Entonces, por favor, vamos a hacer un organizador de esto facilito en el cuaderno. Les pido, por favor, ayúdenme. El cuaderno debe estar en posición normal. Así. Y el organizador me adelanté para que tenga tiempito, pero el organizador va así. Ya. A ver, le voy a bajar el tamaño. Así va, ¿ya? La parte de arriba y la parte de abajo. Son dos cuadros y en la mitad de una flecha. O sea, le espero ahí un momentito hasta que usted, como ese iguale, haciendo este organizador. Rapidísimo, chicos. Gracias. ¿De cuánto es la medida? No te escuché, perdón. ¿De cuánto es la medida? Es por la mitad. O sea, esto ya es a libre criterio de ustedes, jóvenes. Miren, la parte de arriba solo es una flecha pequeña que separa un cuadro grande en la parte de abajo. Pero este cuadro tiene que ir por el borde del cuaderno, ¿no? Gracias. 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 Entonces, vamos a poner, por favor, en el primer cuadrito arriba ponga causas, causas de la, vamos a ponerle causas de la revolución francesa. Como título ponga en el cuadro de arriba, en la parte superior, causas de la revolución francesa. Causas de la revolución francesa. Verá que le estoy dictando, chicos, ¿no? Causas de, es para que todos copien, porque me doy cuenta que cuando yo escribo, no se dignan en copiar. Entonces, les voy a dictar, así después no tienen, así después no tienen tiempo para hacerlo más tarde, sino lo va a hacer ahorita. A ver, escriba, causas de la revolución industrial. Cristian, estás escribiendo, ¿verdad? No, no digo francesa. Perdón, de la revolución francesa. Causas de la revolución francesa. Ya, primerita va a poner. Se pone con guiones, con algún tipo de viñeta, en fin, ¿no? Con un círculo, como sea que le quiera identificar, pero lo vamos a separar así. Causas de la revolución francesa. Causas de la revolución francesa. Primero. Primera. Régimen absolutista. Régimen absolutista. ¿Qué significaba absolutista? ¿Qué era el régimen absolutista, señor Masache? ¿Qué significaba? Señor Masache Andrés, ¿qué significa régimen absolutista? No, bueno, estoy calificando actuación en clase de paso, ¿no? Señor, a ver, déjeme ver a quién más está por ahí que le veo escondido. A ver. A ver, Ariana. ¿Qué significa régimen absolutista? ¿Qué tiene una ideología basada en que solo alguien tiene el poder y nada más? Ya, muy bien, exacto, que solamente una persona tiene el poder de tomar decisiones y el resto le tiene que obedecer. Si escucho, señor Masache, pondrá atención, por favor. Entonces, primer guión, usted va a poner régimen absolutista liderado por los reyes, por los reyes, régimen absolutista liderado por los reyes. ¿Cómo se llamaban los reyes? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda el nombre de los reyes? Se lo dije como algunas veces. Pero fe, yo solo me acuerdo de la reina. Ya, ¿cómo se llamaba? María Antonieta. Ya, muy bien, María Antonieta y el rey se llama entonces de los reyes Luis XV. Perdón, Luis XVI y María Antonieta. Esa fue la primera causa. Abajo con otro guión. Con otro guión. Vamos a poner ahí. Que también había una desigualdad de clases sociales. Desigualdad de clases sociales. La segunda. Desigualdad de clases sociales. Ya. La otra era. Excesivo cobro de impuestos a la clase pobre. Cobro de impuestos a la clase pobre. La que es con guiones, ¿no? Cobro de impuestos a la clase pobre. Otro. Vamos a ver. Otra de las injusticias. Falta de derechos a los ilustradores. Falta de derechos a los ilustradores. ¿Por qué motivo? Porque no les permitían, sus documentos no les permitían que circulen por todo lado. Entonces, cuando veían a los ilustradores, más bien lo que hacían los reyes que era perseguirlos, torturarlos, matarlos y quemar sus libros. Porque los ilustradores escribían en aquellas hojas o impresos. Lo que hacían era escribir cómo poder lograr vivir en armonía. Entonces, eso no les convenía a los reyes. Y los reyes empezaron a torturar y a desaparecer a los ilustradores. Otra más, porque sí le alcanza. Crisis económica y financiera debido al gasto de la corona. Crisis económica y financiera. Crisis económica y financiera debido al gasto de la corona. Porque todos los impuestos que se cobraban al pueblo iban a parar en la corona. Entonces, en los reyes. Y ellos lo que hacían era, no se gastaban o no ayudaban a los pobres con estos impuestos que se supone. Que sería lo normal, que con los impuestos puedan ayudar a financiar o de alguna manera a la clase pobre. Lo que ellos hacían era con ese dinero enriquecerse y gastárselo ellos mismos. Entonces, todo esto provocó el odio, miren, de los de la clase pobre. Todo eso. Y por último, vamos a poner. En ese tiempo, en el feudalismo hubo una serie de malas cosechas que provocaron alimentos desmedidos del precio. Y el precio del pan subió, que era el principal alimento para los sectores pobres. Entonces, el pan, como era del que se abastecían los pobres, las malas cosechas de aquel entonces provocaron una revolución también. Vamos a ponerle ahí. Malas cosechas. Que provocaron hambrunas, ¿no? Que provocaron hambre. Estoy dudando en esa palabrita, chicos. Ayúdenme a buscar. No es con H, profe. Gracias. Con H, profe. Listo. Ya. Esa partecita le va a alcanzar en la parte de arriba. ¿Ya sabe cuál es el título? No. Causas de la Revolución Francesa. Ese era el título. Profesor, en el cuadro de abajo, ¿qué vamos a hacer? Ya. Vamos a hacer el desarrollo. Algo pequeño nada más. Así es que no se asusten. También vamos a escribir. Causas de la Revolución Francesa. Ahí les espero un ratito para que trabajen. Para que se igualen. No. 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 listo chicos entonces vamos a la parte de abajo ya luego les les regreso para que copien terminaron todos ahí señor Steven Díaz terminó ya muy bien señor Andrés Masache terminó espero que así sea porque no veo su portafolio por ningún lado señor Masache para calificarle nada que ver o sea si terminé profe pero a la hora de enviar el portafolio nada que ver ya en la parte de abajo entonces vamos a poner más o menos como se desarrolló o que fue lo que pasó pongan a ver abajo la revolución francesa fue un movimiento político el título profe dime el título la revolución francesa ya está arriba el título ya no tienes que poner otro ya ponga la revolución francesa fue un movimiento político la revolución francesa fue un movimiento político que se desarrolló que se desarrolló en donde se desarrolló a ver esa es una pregunta para todos chicos en donde se desarrolló en qué país exactamente Francia ya muy bien 1789 en Francia en 1789 que se desarrolló en Francia en 1789 inició con cómo se llamaba esa cárcel grande de donde liberaron a los prisioneros cómo se llamaba Castilla ya muy bien inició con la toma de la Castilla en donde el pueblo se unió para liberar a los prisioneros ¿por qué quería liberar a los prisioneros? ¿para qué los liberaron? para que los apoyen ya muy bien liberar a los prisioneros para obtener su apoyo para obtener su apoyo hasta ahí le espero Napoleón Bonaparte es la figura que asomó no que luego fue proclamado rey de Francia aparte Napoleón Bonaparte lideró la revolución los castillos ¿qué pasó con los castillos de Europa? los dejaron así a los castillos ¿qué pasó? el pueblo ¿qué hizo con los castillos? los quemaron ya atacaron y quemaron a todos los que no solamente a los castillos sino a toda la gente que había dentro por eso fue una revolución porque hubo mucha masacre mucha matanza no los castillos fueron destruidos castillos fueron destruidos y el régimen absolutista desapareció vamos a poner bien simplificado y el régimen absolutista desapareció quedando una parte como rey de Francia ¿qué pasó con el pueblo? ¿qué documento se creó que los amparaba? ¿cómo se llamaba ese documento que elaboraron en donde tenía derechos y deberes? que también lo tenemos nosotros en el Ecuador ¿cómo se llama? a ver señor ya que no quiero no era constitución ya muy bien la constitución entonces se creó una constitución con derechos y deberes para todos con derechos y deberes para todos a ver se creó una constitución con derechos y deberes para todos me fue la idea ya basados en la igualdad la justicia y la fraternidad listo punto final chicos se acabó así es como queda ya mire hacia arriba y abajo voy a subir un poquito esto ya luego usted lo que va a hacer es pintar los dos cuadritos y puede tomarle por favor una foto jóvenes porque necesito explicarles lo del libro también que usted va a trabajar luego ya a ver puede tomar una foto puede realizar una captura en este momento ya así en la siguiente carilla de este cuaderno en la siguiente carilla usted va a hacer un collage un collage de todo lo que fue la revolución francesa usted ha entendido ubicando ahí al personaje principal de la revolución francesa ¿cómo se llamó el personaje principal? Napoleón Bonaparte ya lo van a ubicar en el centro a Napoleón Bonaparte iban a hacer un collage con varios cromos sobre la revolución francesa anote ahorita mismo ahorita en el diario que tiene ahí al lado ponga escriba collage sobre la revolución francesa en la página de atrás o en la página de al lado no ahí mismo porque ya no le va a alcanzar escribieron ahí realizar un collage de la revolución francesa eso es lo que usted va a hacer de deber ¿se ha entendido? ya ¿está entendido chicos? señor Campo Verde ¿está entendido? ellos llamamos por Educai ¿verdad? ya eso suben al portafolio chicos no envían por Educai suben al portafolio digital la foto ya sabe que conmigo todo es el portafolio digital porque yo desde ahí les veo si en realidad lo hicieron o no ya y les califico en Educai obvio eso tiene una calificación voy a dejar de compartir esta página que ya todos le tomaron la foto y y eso sería entonces jóvenes ustedes lo que van a hacer es hacer el realizar el collage y y y ¡Gracias! ¡Gracias!